Quiebre total de Carola de Moras con Rafa Araneda, sí, estamos distanciados con el Rafa, es la frase en el diario LUN, con que Carola de Moras responde a semanas de versiones dadas en paneles televisivos principalmente intrusos. La animadora agrega que con su compañero durante cinco años en el Festival de Viña, y otros tantos en el matinal de Chilevisión, se deben una conversación. Los rostros emblema de Chilevisión tenían una muy buena relación. Desde que de Moras reemplazó a Eva Gómez como anfitriona del certamen de la ciudad Jardín, en 2014, demostró fiato y química con Araneda, en pantalla se complementaban. Hubo un juego y complicidad que demostró que, detrás de cámara, también tenían un lazo. En sus giras a Estados Unidos para promocionar el Festival de Viña se lucieron como pareja y, luego de las jornadas laborales, hubo diversas ocasiones en compartieron con la familia y cercanos de ambos. Todo eso llegó a su fin luego de la última versión del certamen. Según Claudio Rojas, ex panelista de la mañana y abogado de de Moras, quien esta semana habló en Hola Chile, en la red, se produjo un desgaste natural de la relación debido al intenso trabajo que requiere el evento Viña Marino. En intrusos agregaron que hubo hechos, en la relación personal de ambos que aportaron al quiebre, la crisis final se produjo el pasado 25 de mayo. Ese día Pamela Díaz calificó a Demoras como una copia mala de Tonka Tomicich, en una entrevista realizada en la sección Glamorama del diario La Cuarta. Además, comenzó a circular en redes sociales una grabación donde Carolina se refería a un sensible hecho que remeció a la sociedad. Esta semana en intrusos, la periodista Mariela Sotomayor indicó de que se trataba ese audio Mire a Cuy y el video. Minuto 46, según Sotomayor, el equipo de la mañana le pidió a Demoras que tratara de averiguar algo sobre un hecho noticioso que se tomó la agenda país. La conductora lo hizo y envió un audio con los datos que obtuvo a un grupo de WhatsApp del equipo del matinal. Sin embargo, Rafael Araneda envió ese audio a otra persona, fuera del grupo, y luego el audio se viralizó. Para Carola la filtración fue grave y terminó por deteriorar aún más su relación con el conductor. Fue, la guinda de la torta, que provocó que hoy Araneda y Demoras ni se hablen.